¿Qué es el presupuesto de 2015? Hemos propuesto que el presupuesto de 2015 incorpore una partida ya en la vía de subvención nominativa, ese presupuesto, distribuyendo esos 300.000 euros de manera similar a la que se han distribuido este año. Por lo tanto, un incremento presupuestario de 300.000 euros, convencidos además de que la herramienta es más que correcta. Canalizar este tipo de ayudas en lo que a nuestro juicio son los verdaderos motores y representantes del tercer sector en Benidorm, como son Cáritas, como es Solidaridad Benidorm y como es Cruz Roja Española, es acertar en el modelo.